Si es la tercera llamada, vamos a comenzar. Quiero darle la bienvenida al señor Eduardo Sardaña Arteaga y a su esposa, la señora Esperanza Ivana de Sardaña, que somos presidentes fundadores de este patronato. Alguienzo Francisco Castañeda Cruz, rechidó de este ayuntamiento y miembro de la Comisión de Comisiones. Y hoy nos acompaña un personaje mucho orgulloso, el señor Jorge de la Peña, a quien le ofrecemos un saludo. No hay nada, no hay sonido, no hay sonido, no se ha fallado esta vez. Estamos muy agradecidos con ustedes de asistir en esta ocasión a esta plática que hemos preparado con motivo de mencionar también la consumación de la independencia. Agradecemos muy cumplido a todas las autoridades que siempre han estado aquí con nosotros para que nosotros podamos seguir desarrollando estas actividades culturales. patrocinados por el Patronato Cultural de Ciudad Madero. En esta ocasión, como les decía, siempre platicaba con el señor Jorge y perfectamente bien en nuestro país, ya de hace mucho tiempo, muchos años, siempre se ha celebrado el inicio de la independencia, ¿verdad? que nos enseñaron, obvio, el grito de Dolores, que produjo Miguel Hidalgo y Costilla. Y lo que nos mostraron o nos enseñaron es que la escuela primaria, la secundaria, en fin. Pero en esta ocasión, se nos ocurrió también tocar qué fue lo que pasó después del grito de Dolores, qué fue lo que pasó durante esos largos 11 años, que nuestros héroes, los insurgentes, tuvieron que pelear por todo, prácticamente todo el territorio de lo que todavía no era México, de lo que todavía era parte de la nueva España, del territorio que estuvo gobernado 300 años, por los españoles, por los españoles, y por qué la insurrección. Entonces, a esta plática le denominamos la consumación de la independencia, pero me disculpa si no está todo terminado como hubiéramos querido, pero aquí iba una gráfica de la columna de la independencia, que todo el mundo en nuestro país nos ha dicho que se llama el ángel de la independencia, así que tampoco es ángel, pero bueno, son una de nuestras incongruencias, ¿verdad? Pero en fin, le seguimos cambiando, ¿no? Gracias. Miren, este, hubo una insurrección en Veracruz en 1609, como ustedes recordarán, los españoles, los conquistadores, ya que vieron la gran cantidad de minerales, de piedras preciosas, de oro, de, vamos, de todas las riquezas que contenía este territorio, pues lo pues empezaron a hacer, a trabajar a los indígenas a su favor, cargaban barcos enteros con esas preciosidades, y obviamente a la península ibérica, pero el indio en sí no estaba acostumbrado para esos trabajos tan fuertes, tan duros, y empezaron a traer esclavos para las plantaciones de caña de azúcar, para los campos y para las minas. Entonces, trajeron en una de las ocasiones un grupo de esclavos que no, que nunca aceptaron ser subjudicados. Entonces, en Veracruz, este hombre que se llamaba Chanta, se sublevó contra los españoles, y con un grupo grande de gente de su raza, se escaparon, porque no podemos decir que se impendizaron, fue un movimiento local prácticamente, un movimiento de nada más que ellos, y se fueron a tierra adentro, a las selvas, a donde los españoles no pudieran llegar a volverlos a capturar. Pero, ellos fundaron un pueblo que aquí está, y se llama Yanga, aquí está, tiene el nombre del negro insurrecto, aquí, para referencia, aquí está el puerto de Veracruz, y aquí, desde luego, esta es una carretera actual, y esta población de Yanga, o San Lorenzo de los Negros, está muy cerca de la ciudad de Córdoba, otra ciudad histórica, donde se firmaron unos tratados de parte de la independencia de nuestro país. Así que, los negros que se desparramaron todo esto, se vivieron y se fortificaron aquí en Yanga, independientemente de que muchos grupos más, se fueron para el estado de Guerrero, para el estado de Oaxaca, o sea, al interior del país, principalmente, en esos dos estados, y a la costa. Así tenemos, por ejemplo, el estado de Guerrero, prácticamente se llama Ometepec, que es 100% fundado por los esclavos evadidos, ya que tenemos localizado el Yanga, nos vamos al grito de Dolores, esto es lo que se acerca a el doctor, no es más que una práctica, un repaso de todo lo que vimos en la primaria, pusimos la gráfica de la iglesia del pueblo de Dolores, donde don Miguel Hidalgo, aquí lo tenemos, este, produjo las palabras que invitaban al pueblo a levantarse en armas en contra de la tiranía que estaban sufriendo por parte de los peniculares principalmente. y si sabemos por qué él dio el grito don Miguel Hidalgo, el don Miguel Hidalgo, pero bueno, pues porque cuando descubrieron la insurrección que eran ellos Hidalgo, a la mañete, en la casa del corregidor en Querétaro y descubrieron el grito, el don Miguel Hidalgo, el don Miguel Hidalgo, el don Miguel Hidalgo, le mandó un mensaje a alguien diciendo que ya lo sabían descubrir. Se fue el mensajero buscando a alguien, pero no lo encontró. Por razones de la vida, en ese momento no estaba alguien en donde tenía que estar y le dio el mensaje a don Miguel Hidalgo. Por eso él, en la madrugada del día 16, 5 de la mañana, por decir así, en la costumbre que hay de las musas macutinas en estos lugares del interior del país, fue que don Miguel Hidalgo ya llamó a la población a la insurrección que ya enseguida llegaron los demás capitales que eran del ejército de la reina. así se llamaban. Allende, Aldama, Jiménez, todos ellos. Entonces, aquí nada más pusimos unas gráficas de todo lo que ocurrió en la madrugada del 16 de septiembre. Pero sí sabemos por qué esto se da el 15, ¿verdad? Sí sabemos. Sí, o fue el presidente o sido el presidente Exactamente. Él fue el que movió nada más del acto del grito para el día 15 porque era su cumpleaños. de Porfirio Díaz. Pero al final, yo creo que todos los mexicanos pues disfrutamos esa noche del 15 cuando vemos a nuestras autoridades victoriar a los seres, escondear nuestra bandera, tallar la campana, vamos, inmediatamente sentimos ese mejor patria y los que hemos estado en lugares o en escuelas militares o militarizadas nos ha tocado ya el día 16 efectivamente el desfile que muchas veces es un poquito pesado. Aquí tengo invitado a uno de mis compañeros amigos y compadres que en el año 56 están estudiando en Veracruz en la Escuela Náutica de Veracruz y nos tocó un fin a desfilar a México donde jamás habíamos ido a donde había una desfile y estuvimos ese 16 de septiembre del año 56 y este año en tierra se hacía la señora independencia la ganadora el premio de desfilar a los tacones por si va a tener aquí abriendo el desfile en muchos lugares sobre todo en el interior del país hay la reina de la independencia para nosotros fue hace 59 años que ya llovió y pasó agua abajo pero que fue lo que dijo don Miguel Hidalgo estas fueron las palabras que dijo don Miguel Hidalgo don Miguel Hidalgo en su arena gritó viva la religión viva nuestra madre santísima de Guadalupe viva Fernando VII viva la América y muera el mal gobierno fuera los gachupines quienes eran los gachupines los gachupines eran los españoles peninsulares que estaban sojuzgando al país y que no le daban ninguna oportunidad en ningún lugar administrativo a los criollos que eran los hijos de los españoles nacidos 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 en México exactamente ellos no tenían derecho a nada y ya ni eran los indígenas definitivamente los indígenas ni contaban para terminar ahí viene el gacho la palabra gacho yo creo que por ahí viene pero si se fijan en ningún lugar está hablando de México ¿por qué? porque no teníamos patria todavía no estaba constituida no estaba organizada no estaba armada no había ellos siempre hablaron América América ¿y cuál era la intención? traer a Fernando VII a gobernar a nuestro país ¿por qué? porque Fernando VII ya no era el rey de España lo había destronado Napoleón Bonaparte y en su lugar puso a su hermano José a José Bonaparte o sea de hecho Fernando VII no tenía reino entonces ellos quisieron traer a Fernando VII que se negó o las cortes no lo dejaron lo que haya sido pero al final aquí están las palabras que pronunció el padre de la patria que toda la vida lo 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 y así nos enseñaron nuestros maestros nuestros padres y así les hemos dicho a nuestros hijos aunque hubo muchos muchos inteligentes que dieron su vida que lucharon desnudadamente que dieron gran parte de la batalla contra los peniculares contra el ejército realista pasamos tanto como les decía nada más y dejar a uno de mis maestros a manera de pincelada nada más y no hay más sabemos que los insurgentes pues ya empezaron su su marcha pero ¿cuáles eran las armas? asadones machetes paros ya no había un ejército organizado a lo mejor por allí algún arma que se robaron por ahí porque ellos no tenían absolutamente nada pero viene la primera derrota de los de los insurgentes en el monte de las cruces allí fue donde superó su primera derrota ¿qué fue lo que hicieron los insurgentes? cuando vieron que Hidalgo no tenía las dones militares necesarias alguien delicto al humano y se fueron camino al norte para comprar o adquirir armas a donde creen que se iban a conseguir porque se iban a conseguir los Estados Unidos de Norte a México por eso ellos fueron marchando hacia el norte buscando el armamento el armamento la dulce y la polvo más allá también pero en donde llegan a un lugar cerca de Chihuahua a un lugar que se llamaba o se llama Acatita de Baja el jefe militar que estaba allí y que le avisaron que llegaban los insurgentes y fueron los mismos insurgentes a ver con él y les dio todas las facilidades el señor no sé si se acuerdan cómo se llamaba Ignacio el hizo ese los traicionó ¿qué fue lo que hizo? con sus con sus fuerzas militares los tomó prisioneros a todos los cabecillas a todos los líderes a todos los jefes insurrectos y allí pues hicieron un juicio sumar luego luego pues los fusilaron conocimiento a nombre del ayuntamiento de Ciudad Madero que preside el ciudadano Mario Alberto Mery Castillo y el patronasto cultural de Ciudad Madero al capitán Aceituno Manuel Aceituno y al compañero cariños por esta brillante exposición a la cual ya nos tiene acostumbrados muchas felicidades y otra vez un fuerte aplauso gracias gracias le volvamos de muy bien gracias 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 gracias